Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira tomó un nuevo rumbo hace un par de días, empacó sus maletas y se fue de Barcelona a Miami, muy lejos de Piqué y de toda su familia. Al parecer Joan Piqué Rovira, padre del español, le habría pedido a la barranquillera abandonar la vivienda antes del 30 de abril, sin embargo, ella tomó una decisión rápida y se fue de España. Algunos se preguntan cómo los hijos de la pareja Milán y Sasa están tomando esta nueva vida, según comentó Lorena Vásquez, periodista española, dijo que los pequeños se encuentran muy bien y que están muy ansiosos con todo lo que pasará en Miami. Los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión, expresó la periodista de entretenimiento. A través de sus redes sociales Shakira se despidió por todo lo alto y hasta le habría enviado un mensaje a Piqué. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos, nunca dudes que voy a estar aquí. Hay que recalcar que la intérpreta de Te Felicito llegó a Barcelona en el año 2011 y allí se radicó junto al ex futbolista. En aquella época ella confirmó su relación con él y vivieron momentos increíbles. Luego tuvieron a los dos niños, Milán y Sasa, con los que compartieron muchas cosas, pero después de un tiempo todo se desvaneció. Se confirmó que Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chía, por lo que la barranquillera empezó a facturar con sus canciones. La rompió con Music Section número 53 junto a Visa Rap. Hasta se presentó en el programa de Jimmy Fallon y hasta llevó a sus hijos, quienes le dieron la idea de cantar con el argentino.